A usted le voy a dedicar una canción y creo que le va a gustar. Hay mamá, los que te dije que bebían en tus caballos, por el cerro y chiquihuites son los revolucionarios, pero entre ellos pide a uno muy regua fue el condenado, con sus ojos de español, por un poquito y me desmayo. Hay mamá, los que a caballos son indios escapacitos, muy fuertos de los pelados van a raíz por los estribos, hay mamá, los que dirigen por la fuente del coyote, viene el capitán Enriquezón al baño más quietote. Hay mamá, los que a caballos ya llegaron a Zamora, pero no vino el pelado porque yo no soy señora. Hay mamá, los que te dije que bebían unos gordos y otros flacos, a la pobre de irubiquen la beca de los muchachos. Hay mamá, los que te dije que cierren puertas y ventanas, porque salen con escuinques las solteras y casadas. Hay mamá, los que te dije que por la fuente de la rana, viene el capitán Enriquezón al baño más quieto. Hay mamá, los que te dije que por la fuente de la rana, viene el capitán Enriquezón al baño más quieto. Hay mamá, los que te dije que por la fuente de la rana, viene el capitán Enriquezón al baño más quieto. Hay mamá, los que te dije que por la fuente de la rana, viene el capitán Enriquezón al baño más quieto. Hay mamá, los que te dije que por la fuente de la rana, viene el capitán Enriquezón al baño más quieto. ¡Viva la reprucción! ¡Viva la reprucción!